Hoy volvemos a lo nuestro, volvemos a esa asesina que empezamos la semana pasada en Hardcore, recordad, en modo incondicional, no se puede morir, y Offline. ¿Qué quiere decir que estamos offline? Que no contamos con ningún objeto, que no nos encontremos en el camino, ¿vale? Ya habíamos completado el acto 1, y hoy nos toca empezar por el acto 2, ya veréis cómo a partir de este acto, en cuanto empecemos a ponernos un par de piezas, vamos a ir bastante más rápido, vamos a llegar lo más lejos que podamos hoy, ¿ok? Hola Cabri, qué bien volvió Diablo, no pruebes otro juego. Ustedes muy de Diablo, ¿no Gonzalo? Hombre, siempre está bien probar lo que hay, pero ya os digo, llevamos tantos años sin que aparezca un juego mejor que Diablo. Creo que te has olvidado de mí. Que es que me extraña mucho que llegue a salir algún día. Ya creo que no es tanto por cómo sea el juego, sino por la nostalgia que nos da este juego. Ojo. Uf, cómo vienen las lanzas. Cabri, ¿por qué es mejor jugar incondicional en Offline que Online? ¿Es a gusto de cada uno? No, no, es a gusto, total. O sea, nosotros estamos jugando Hardcore Offline por hacerlo más difícil, digamos. Y todavía lo podríamos hacer más difícil poniéndole más dificultad al Players. Al Players 1, Players 2, Players 3. Es por hacerlo más difícil. De hecho, podríamos hacer una cosa. Hoy no porque no tenemos contador puesto ni nada, pero un Diablo... Uh, Runael. Podríamos poner un contador de miembros o algo y que cada cinco miembros nuevos le aumentemos un punto la dificultad. En plan, cinco miembros nuevos. Venga, pues, Players 2. Si hay otros cinco más, Players 3. Y así. Y cada vez más difícil. El escape es salvar y salir. Ya me veréis en el ladder la de veces que voy a hacer eso. Pero es que no voy a esperar ni a que baje la vida de la mitad. En cuanto yo me vea que corro un poco de peligro, que estoy atrapado, no voy a esperar a que me den un golpe espectral y me quiten media vida. Voy a hacer... ¡Hasta luego, loca! ¡Me piro! Es que está encantamiento de fuego, ¿no? Claro, este nos aguanta un montón. ¿Dónde se ha ido? ¿What? ¿Ha ido a buscar colega? Esta pa' mí, esta pa' mí, esta pa' mí, esta pa' Emilio y esta pa' Emilio. Gente. Bars of Speed. ¡Emilio, aguanta! ¡Aguántame! ¡Uy, Emilio se va ahí! ¡Emilio se va ahí pa' los tubillos! ¡Oh, está aguantando! ¡Está aguantando, Emilio! ¡Emilio, aguanta! ¡Oh, hay que quedar por mí, no! ¡Amigo! ¿Emilio? ¡Hostia! ¡No, Emilio, no! ¡No, Emilio, aguanta! ¡No, Emilio! ¡No me hagas esto, Emilio! ¡No tengo pociones de vida! ¡Uy, le queda un montón! ¡No! ¡Emilio! ¡Estoy sufriendo! Creo que nos hemos colado gente, nos hemos colado gente. Esta pa' mí, esta pa' mí, esta pa' Emilio y esta pa' Emilio también. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Emilio! ¡Emilio, cógelo! ¡Emilio, cógelo! ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Uh! Que me había quedado pillado. ¡Cállate! ¡Uh! ¡Vamos! Bueno, facilito. Facilito con la tensión. Emilio. ¡Emilio, no! ¡Emilio, te la jugaste! ¡Ojo! No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡Player 5, gente! ¡Emilio, aguanta, por Dios! ¡Ojo! ¿Quién nos puede aparecer por aquí? ¡Mire, mire, mire, mire! Con índice de ataque de... ¡Bien, bien, bien! Subimos de level. ¡Uh! ¡Corre! ¡Amigo! ¡Uh! Menos más que estamos fuertes. ¡Uf! La ventija que me ha caído ahí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir al Waypoint. Todo o nada. De este momento depende si el martes que viene hay capítulo 3 o se empieza de nuevo. ¡Uh! Vale, estamos sobraísimos, ¿no? Estamos rotos. ¡Eh, eh, eh! Pero ahora sí que me han roto. Esto está hecho. Venga, va. ¡Emilio! ¡Emilio, ataca! ¡Ataca! ¡Emilio, ataca! ¡Está buena, Emilio! ¡Dale fuerte, Emilio! ¡Uy, Emilio! ¡Cómo te han puesto, Emilio! Ok. Lo tenemos. Tendrás que tomar el último Waypoint. Eh... ¿Será que...? Yo creo que lo podemos dejar. Tenemos Travincal. Vamos a entrar aquí el próximo día. Consejo... ¡Oh! Pero... Claro, es que si me salgo... Si me salgo voy a tener que matar al Consejo otra vez, ¿no? Si me salgo voy a tener que matar al Consejo otra vez. ¿Qué hacemos, gente? ¿Sigo hasta el Waypoint del 2 o lo matamos el próximo día otra vez? Claro, es en Player 1. El próximo día es Player 1. Ahora sería ir al Waypoint en Player 5. Yo creo que... A ver, encuesta, encuesta. Voy a poner encuesta. Que nos liamos y llegamos a Diablo. LOL. Va a hacer que sí. Voy a empezar porque va a hacer que sí. Se viene Asesina Segunda. ¡Oh! ¡Que se viene! Emilio, aguanta. Emilio va a reventarse en 0,2. ¡No, Emilio! Murió Emilio. Ha llegado demasiado tarde. Ya lo sé, hermano. Son las 3 y 20 de la mañana. Sé que he llegado tarde, amigo. Y he llegado... ¡Oh! ¡Qué buena! Quédate ahí enganchado. ¡No! Quédate ahí enganchado, amigo. ¡No! Bueno, en realidad... ¡Ojo! ¡Uf! Lo podré buguear como si fuera una... ¡Felicime que sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta es chistera! ¡Ja, ja, 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 ja! A la playa con tarolita. ¡Oh! ¡Me he quedado sin mana! ¡Me he quedado sin mana del todo! ¡Tengo que ir reino rápido! No, Emilio, pero no te acerques ¡Hostia! Emilio no Emilio se murió otra vez Emilio no Va, está de cuerpo presente Mira, mira ¡Triple! No estuviste a mi altura, dice ¿Será sinvergüenza? ¿Suscríbete? ¿Los millones de veces? ¿Vale? ¿Cuál el momento? ¿Cuál el momento del momento? ¿Estás bien? ¡Triple!